Para nosotros, esta reunión con los agentes del sector turístico en uno de los símbolos de nuestra región, como es el Castillo de Manzanares, pone como manifiesto nuestro interés y nuestra prioridad por colaborar con todos ustedes en la mejora de la promoción turística de la Comunidad de Madrid. Como todos ustedes saben, la actividad derivada del turismo supone el 6,3% de nuestro Producto Interior Bruto y emplea a más de 312.000 madrileños. El plan de turismo que hoy firmamos persigue mantener un número de turistas anuales que no baje de este esfuerzo que hemos conseguido en estos años de los 10 millones de turistas. Y además conseguir que este sector sea en el futuro el que nos permita tirar de la economía para salir de la crisis y generar empleo y crecimiento económico. Mejorar nuestra oferta, ampliarla, hacerla más profesional, más competitiva, más tecnológicamente avanzada y desde luego mucho más amplia, mucha más calidad de lo que hasta ahora lo estamos haciendo. Y estoy seguro que con la colaboración de todos, igual que lo hemos conseguido en estos años, lo vamos a conseguir en los próximos. Y creo firmemente que ante cualquier reto que tengamos en el futuro, las mayores garantías de éxito pasan porque tengamos un objetivo claro, unas estrategias claras y un esfuerzo conjunto y sostenido en el tiempo. Y creo que todo eso es lo que está contenido en el plan de turismo que hoy presentamos, está recogido en el memorándum que hemos firmado con todos y cada uno de los representantes del sector y por eso creo que ese futuro va a ser todavía mejor del que hemos tenido en estos años. ¡Gracias!